... ... ... ... Muchas gracias por su delegación y sus aplausos. ¡Venos por favor! ¡Todas chicas! ¡Todas triunfadoras! ¡Tristín! ¡Tristín! ¡Tristín 2005! Todas se han ganado el día de hoy. Todas se llevan una corona. Una dominación especial. Todas son reinas. Preciosas chicas blueltanas de esta tierra caída. Gracias. Gracias a los anunciadores. Preciosa chicas blueltas de esta tierra caída con Pepe. Romista unir. Tienes el número uno, Maximum, Alianza Francesa. Sebatur, Mauricol, Casador, Kerencia Ichi. Todas se han ganado. Tromil Flowers. Ronald Dizaez. Adrián Figuero, Arda Competencia. Esperamos que nos dejen bien en alto. Que dejen bien en alto el nombre de la región de Aleto. En los diversos certámenes de belleza. Gracias a ustedes. Nos queremos. Besos, besos para todos. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias.